...uno y medio. Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Ahora, amigos, salimos a la calle. Alejandra Martín pregunta al pueblo ¿qué es lo que nos ofreces hoy, Alejandra querida? Bueno, hoy vamos a dejar a un lado los conocimientos y vamos a ir más allá, hasta vuestros pensamientos más ocultos. Porque hoy vamos a ir a por los dichos típicos que son todo un misterio y que se dicen mucho en los pueblos. Y uno de ellos, que se oye a todas horas y a toda clase de personas en Arganda, es ese de ¿Eres más guarra que el acharito? A que la he sido un montón de veces. Pero ¿sabéis quién era el acharito y por qué se dice esta frase? Vamos a ver qué se os ha ocurrido contestarnos. Allá vamos. Ah, pues no lo sé, bonita, porque son más viejos de Ticho antes que el meal. Claro, yo que sé por qué viene. La que usted lo llevo yendo muchísimo. Bueno, pues antes de nacer yo. Vale. Así que fíjate si llevo años. Antes de nacer. Pues no tengo ni idea. No tengo. Sí, sí, sí lo he escuchado, pero no sabría decirte quién es. Pues yo qué sé, será una que fuera muy guarrilla. Pero vamos, no sé decirte quién es. No tengo ni idea. Pues la más guarra. No sé. No tengo ni idea. Creo que era así, por algo de que no sé qué, que se manchaba las bragas o algo de eso. Sí, sí. Sí, sí, que es verdad. Es por algo de eso. Eres más guarra que el acharito, porque se limpiaba la caca con las bragas o una cosa así. ¿Lacharito? Pues una mujer muy guarra. ¿Lacharito? Pues no sé. ¿Por qué se limpió? Pues puede ser porque no se lavaba, iba muy sucia por la calle, muchas cosas de esas. Yo es que la televisión la veo poco. No tengo ni idea. La verdad es que no la conocí nunca en mi vida, pero hay muchos acharitos. Pues no, porque eres más guarra que el acharito. Es un dicho, ¿no? Porque el acharito era muy guarra o qué. Es que yo siempre he dicho, eres más guarra que el acharito. Eres más guarra que el acharito, sí, es verdad. Se hizo un tal en el mantel y luego decía que era de la plancha, ¿sabes? ¿No? No, se hizo caquita en la plancha, digo, en el mantel, perdón, y decía que era de la plancha. De lo marrón de la plancha, que cuando se te quema la plancha, ¿no? Anda. Sí, es un dicho eso del acharito, ¿verdad? Pero más no sé quién es el acharito. ¿Tú tienes alguna vecina o alguien? Y eres más guarra, tienes la casa redonda para no fregar las esquinas y algo así. Eres más guarra que el acharito, de verdad, ¿eh? ¿Tienes más guarra que el acharito, de verdad, eh? Pero no fregar las esquinas o los rincones. La verdad es que es un dicho de toda la vida, pero que nunca averigüe que el acharito es a quién era. Mira que conozco a acharitos, pero no sé, que no creo que sea alguna amiga mía. Tengo una amiga, tengo una amiga que se llama Charo, ¡Anda, que se me oye! ¿Tienes un mantel esmarrado? No, 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 mi amiga Charo no. Esa es el Charo que yo conozco también es muy limpia. Sí, 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 mi amiga Charo no. Bueno, pues como bien habéis dicho, el acharito debería ser una persona muy poco preocupada por su higiene, vamos, un poco guarrilla. Y es que nadie sabe quién era el acharito porque nadie la conoció. Pero en Madrid el acharito se convierte en la titi y en Andalucía en la potito. Así que tengan cuidado con el higiene de su ropa interior, no vayan a convertirse en la próxima charito. ¡Hasta mañana! Adiós, querida, boletín informativo, noticias de la una. Después continuamos. Buenas tardes, la bolsa acusa ya las tensiones políticas en Cataluña en una jornada en la que el IBEX cae más del 2% y peligra el nivel. ¡Gracias!